Habrá balón para el conjunto ecuatoriano, el lateral lo va a tomar Alex Ibarra. El E76, pide Montaño, uy manotazo de Montaño, contra Carrasco que la exageró además. Qué pícaro tuvo Carrasco allí. Casi casi que Carrasco le llevó a Montaño a la mano, fíjate. Fíjate lo que hace Carrasco. Por favor Carrasco, por favor Carrasco, pocas veces he visto en el fútbol. Esto pero es de loco, esto sí que es de Golzap. ¡Espectacular! Lo que hizo Carrasco es de los tres chiflados. Este chico es una maravilla. Es de modo de los tres chiflados lo que hizo este muchacho. Le agarró la mano a su oponente para simular un golpe. Ese es que es de los tres chiflados, claramente. Es increíble. Le agarra la mano y hace que le metan los dedos en los pocos.